¡Suscríbete! ¿Sobras de manterolas? Sí, no, no, no. Unas manterolas con salchita. ¿Manterolas de cuatro o de dos? Mira, esta mujer en... Están glaseadas. En el programa Suelta la Sopa habló lo que dijimos ayer de que quienes cantaban en Garibaldi, que hubo drogas, que hubo alcohol y que... Cosas que no sospechábamos, ¿no? No, para nada. Pero todos... ¿Quién dudaba que los de Garibaldi cantaban, o sea... Pero entonces vino a quitarnos el... Ahora sí que la venda de los ojos, ¿no? Mi admirado Sergio Mayer. No, no, cantaba. Lo admiro como empresario, trajo a Bob Dylan y me... Sí, sí, yo sé, pero no, pero nunca cantó. Pero mi Sergio Mayer era incapaz de cantar Blowing in the Wind, así, en la calle, así cuando íbamos hacia el concierto, que es la melodía más sencilla del mundo. Bueno, desafinaba ahí en la calle, así... The answer might be... Ni tú puedes hacerlo, tú eres tan afinado que ni puedes tú desafinar. Bueno, pero mi Sergio Mayer era así como de... Mayer, no cantabas, ¿verdad? Bueno... Pero iba al gimnasio, eso sí. Bueno, eran modelos que agarraron para un grupo musical. Bueno, Paty Manterola se arrepiente de la entrevista que dio a Suelta a la Sopa y dice que... Pues que tiene que se siente muy apenada por... No, pero ¿sabes qué? También dijo que se agarraba a Luis Miguel para cuando este Javier Ortiz la cortaba. Oye, no se va a... Dije, ¿por qué dijo todo en Suelta a la Sopa aparte, no? Dijo, no, lo que pasa es que luego con Javier Ortiz regresamos de una gira y él me había engañado y siempre Luis Miguel me hablaba para invitarme a salir. Entonces estábamos en un hangar donde se usaban antes, ya ve que antes se usaban aviones particulares. No, pues todavía se usan, pero ella ya no los usa, ¿no? No, ella lo... Exactamente, exactamente. Quisiera corregir algo, Luis Miguel la invitaba a entrar, no a salir. No, que muy linda entró y que le dijo, ¿y qué? ¿sigues de novia? Y que ella le dijo, justo acabamos de cortar. Y entonces ya le dio su teléfono y salían al cine y luego regresaba con Javier Ortiz. Y yo digo, ahí nada más usaba a Luis Miguel para cuando la cortaba el otro. Ahí aparece, ¿no? Ajá, al deline. Ajá, ajá, ajá. Uno, Luis Miguel nunca ha podido ir al cine. Exactamente. O sea, Luis Miguel llega al cine. ¡Ah, ya está Luis Miguel! No puede ir al cine. O sea, avión privado, pero te llevo al cine, ¿no? Al cine. Te llevo a qué, a los cines de plaza universidad. No, no, mamá. Si te... Mira, si te invito a mi avión privado, te llevo a una suite privada. No, la invitó que... Y te dejo... Y te dejo privada. La invitó, le dijo el manager, oye, ella también llegó en el avión privado con Garibaldi. Y venían de España. Y entonces le dijo él, sube porque te quiere saludar Luis Miguel, ¿no? Ajá, sube, sube. Y él ya le dijo, andas de novia. Y dijo, ya no, acabo de terminar con él. Y entonces dijo, bueno, dame tu teléfono y vamos a salir. Y salían y lo cortaba con el otro y volvían a salir. Pero no te encanta, a ver, no te encanta, bueno... Bueno, pues eso dice ella, ¿verdad? Bueno, sí, pero no, 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 no. Pero cómo, cómo Luis Miguel nos enteramos que las mandan llamar y ahí van. Ajá. O sea, de entrada, no hace el esfuerzo ni siquiera por ir él. No. Bueno, entonces mandaba un guarura, que suba la señorita. Sí. Que me espere en el cuarto. Ajá. ¿No? Que se vaya quitando las medias, casi. Sí. El señor llegaba, hacía lo suyo y se iba. Así, ¿eh? No, el señor llegaba, se ponía boca arriba y le decía, compláceme. Compláceme. Sucia. Ah, bueno, entonces esta mujer contó esto y más. Sí, también contó en suelta la sopa que, que, y que como siempre, como el amor de su vida fue Javier Ortiz y duraron diez años, pues fueron diez años de que cortaban, regresaban y mientras agarraba al pobre de Luis Miguel a que, pues era su, su plato de segunda mesa. Ah, sí, pero como dice Sergio, a ver quién usaba a quién, no, yo te voy a contar que fíjate que es curioso. Y Luis Miguel se iba a patimantero y lloraba, y lloraba, y lloraba, te voy a, o sea, ¿dónde voy a conseguir otra igual? Bueno. Aquí. Ah, pues aquí junto. No, pues compra una mía que inflable ahí de una sex shop. Mira, a mí, esto sí es verdad, una amiga mía, que es amiga de Luis Miguel, viajó con, con Luis Miguel a una estación de esquí, y venían Pati y Javier. Ajá. Venían Pati y Javier. Ah, ¿entonces? A una estación de esquí, él llega y dice, me da un esquí, tío. No, no, no. No. Aspen, Bale. ¿Dónde está el hotel de Jadas? Ándale, ándale, exactamente. Bueno, hay un hotel de Jadas. Está el Nueva York de Jadas, el Los Ángeles de Jadas y el Aspen. Es, así, exactamente. Bueno, así, pero bueno, en Aspen o en Bale, en una estación de esquí, es que no quiero decir cuál. O sea, a lo mejor los llevó, porque sabes que, de hecho, a lo mejor si corta con ella, tengo chance. Tengo un chance. No, pero que Luis Miguel platica y platica con Pati Manterola y que Javier nada más hay sentado. Ah. Fija. Esto es verdad, ¿eh? Viendo. Viendo, viendo, sí, 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 como Pati le invitaba, este, un boleto al cine a Luis Miguel. Llamas y caballeros, el señor Jonathan Castro. ¡Eh! Llamas y caballeros.